de noviembre 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 también, esa es la alternancia, ¿no? De jugadores experimentados y jugadores jóvenes con ansias también de comerse el mundo, se nota, se nota todo el corazón que le están poniendo. Bueno, y todos los colombianos se les cayó el estamento, no sabían qué pasaba, realmente no, no, hubo un rato que ya... Los memes mío. Ah, sí, todo, no, los memes, ayer los memes, si los ecuatorios no somos ocurridos. Pero Dios, pero... Ayer realmente. Extremos. Extremos, totalmente ocurridos. En fin, vamos a ver el fútbol y esos siete grados centígrados, pónganlo en pantalla, por favor, así amanece el distrito metropolitano de Quito, está nublado y con lluvia, trece grados en la mañana, trece en la tarde, lluvias, la tormenta de ayer en los valles, fue impresionante, una tormenta que duró por lo menos dos horas, rayos, trenos, centellas y un aguacero, pero sí, al mediodía, pero increíble. Así que bueno, así amanecemos, amanecemos friecito, con lluvia, como decía Lali, hay que hacerlo con cuidado, manejar con cuidado. Por favor, a cuidarnos, a cuidarnos todos. Bueno, vamos a empezar ya. ¿Con cátedra de fútbol? Por favor. Contamos que el presidente Lenín Moreno realizó la entrega de cuarenta mil dólares para el fortalecimiento del ciclismo juvenil en el Ecuador. En diciembre se tiene previsto la organización del denominado Tour de la Juventud en la provincia del Carchi. Con la presencia de nuestras glorias del ciclismo nacional se llevó a cabo esta cita que tuvo como escenario la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. Hace unos días vimos con orgullo que te coronabas la campeona de esa vuelta ciclística de Colombia en la rama femenina y créeme que sentimos un orgullo muy grande. Quiero aprovechar y agradecer al gobierno nacional, a la Secretaría del Deporte, a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. El primer mandatario comprometió su aporte como gobierno para continuar fortaleciendo el desarrollo del ciclismo en el Ecuador. En diciembre se tiene previsto la realización del Tour de la Juventud y otros eventos más. Sigo colaborar con estos cuarenta mil dólares para la vuelta ciclística de la juventud. En el Carchi entiendo que el costo total es ciento veinte mil dólares. Hacemos un llamado a la empresa privada para que también brinde su contingente, brinde su apoyo. Bueno, sí, es parte del presupuesto general del Tour de la Juventud que se va a llevar a cabo en la provincia del Carchi. Son cuatro etapas y también para la vuelta al Ecuador que se inaugura la próxima semana. En los últimos años el ciclismo ecuatoriano ha tomado mayor protagonismo a nivel mundial debido a triunfos de nuestros deportistas en escenarios internacionales. Que toda la juventud, la niñez, empiece a soñar, empiece a soñar en grande. Informó José Morales. Tras la circulación de varios videos que muestran el traslado de ocho vagones de la empresa de ferrocarriles del Ecuador, misma que está en proceso de liquidación, aparentemente para ser chatarrizados. El gobierno nacional se pronunció y claro, desmiente esta especulación. Veamos. Fueron estos videos que empezaron a circular en redes sociales. Aquí se muestra un vehículo de carga pesada que transporta al menos ocho vagones del ferrocarril de Riobamba hacia el Cantón Lazo, en la provincia de Cotopaxi. Es entonces cuando iniciaron las denuncias ciudadanas. En Asia argumentaban que estos estaban siendo trasladados de una provincia a otra para su chatarrización. Frente a este dilema, el gobierno nacional a través de la empresa en liquidación ferrocarriles del Ecuador dijo en un comunicado que los vagones a los que hacen referencia se encontraban en condiciones de deterioro, desuso y vandalismo, ya que no se los utilizó durante 20 años. Además, recalcó que su infraestructura no es parte del grupo de bienes patrimoniales que posee la empresa. En el escrito se argumenta también que los vagones serán trasladados a la ciudad de Quito para que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural evalúe su estado y se realicen las recomendaciones pertinentes. El Tren Ecuador se declaró en el año 2008 como un monumento civil y patrimonio histórico del Estado ecuatoriano. Es entonces que en 2010 el gobierno nacional creó la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador generando 21.000 empleos y 1.400 emprendimientos comunitarios. Pero fue en mayo de este año que el presidente de la República extinguió a esta empresa junto a otras siete y se dispuso su liquidación. Y la empresa pública Metro de Quito arrancó con los talleres de Metrocultura, espacios en los cuales se capacitará la ciudadanía sobre el uso, respeto y normas de convivencia que se implementarán en este nuevo sistema de transporte en la capital. Poco más de cuatro meses restan para que el Metro de Quito esté concluido. Por ello, la empresa pública metropolitana encargada de esta mega obra arrancó los metrotalleres, una iniciativa que busca formar y capacitar a los futuros usuarios con el fin de respetar y cuidar este nuevo sistema de transporte. Capacitarles y enseñarles a cómo deben comportarse dentro del Metro de Quito. Por ejemplo, no se permite consumir alimentos y bebidas, si escuchas música tienes que hacerlo con audífonos, caminar siempre por la derecha, respetar los espacios que son de uso exclusivo de los grupos de atención prioritaria. Los talleres son parte del programa Metrocultura y arrancaron en el mercado Iñequito al norte de la ciudad, por ser uno de los centros de abastos que tienen cerca dos de las estaciones, la Jipijapa e Iñequito. Culminado este trabajo, se planea que los ciudadanos puedan hacer recorridos. Para que aprendan ya en la práctica a cómo deben utilizar el Metro de Quito y después vamos a fortalecer con activaciones culturales en los mercados. Estas actividades se replicarán en diferentes espacios de toda la capital. En parques, plazas, los principales barrios de la ciudad para que podamos ir con el mensaje de Metrocultura. Una iniciativa que fue vista con buenos ojos por parte de las primeras personas capacitadas. El Metro nos va a ayudar a ser mejores personas y a cambiar nuestros hábitos en realidad, porque esto nos hace pensar mucho de cómo nos estamos comportando hasta hoy en esta linda ciudad que tenemos que cuidar. Me parece muy bueno ya que todos comenzamos a tener un mejor comportamiento para cuando ya se lo pueda inaugurar. Como nos sentimos quiteños, orgullosos, asimismo ser muy respetuosos y valorar nuestro Metro. El Metro de Quito lleva un 97% de avance. Se estima que en marzo del 2021 culmine la obra. Su funcionamiento aún dependerá de que el Consejo Metropolitano apruebe la tarifa, redistribución de frecuencias, además del concurso para buscar la operadora que lo administrará. En Quito informó Adriana Rojas. Ya estamos acá en las seis en punto de la mañana, llueve en la ciudad de Quito, pero la esperanza es que el día sea bueno, me quiere dar. Exactamente, es que con todo lo que ha pasado ayer, miren, todavía estamos con la esperanza abierta de que hay días buenos. Sí, el día va... A ver, a mí me gustan los días así grises, también tiene su magia. Sí, su tintecito tiene, pero lo importante es que hay que mantener todas las medidas, ¿no? O sea, manejar con cuidado. Sobre todo eso. Estar atentos, estar atentos, así que bienvenidos también a estos días. Sí, claro. Todo hay que aceptar. A los que están abriendo el ojo, los que están preparando desayuno, quédense con nosotros. Vamos a contarles mucho del acontecer nacional e internacional. De hecho, revisemos cómo están las diferentes ciudades del Ecuador, cómo amanece. Quito está con lluvia, 8 grados centígrados a esta hora, la sensación térmica es de 8, lluvia y ligera, variable. Hoy estará lluvioso, 15 grados centígrados será la máxima temperatura, así que abríguesen. Hoy aquí está cubierto, amanece con 23 grados centígrados. Hoy se llegará una máxima de 31. En Cuenca, chubascos en el área también, 5 grados, ahí está más frío todavía, 12 grados y con lluvia. Llegará Cuenca, en Manta, cubierto 21 grados centígrados, 30 grados centígrados será la temperatura. Temperatura máxima allá en Manta, en Ambato, nublado 11 grados, la máxima temperatura será de 20 con nubes. Nubladito en Loja, 16 grados, 26 la máxima. En Tulcán hay chubascos en el área, 15 grados a esta hora, 20 con lluvia será la máxima. En Río Bamba, nublado 9 grados centígrados, hoy llegará a 20 grados en Río Bamba. En Salinas, nubladito 22 grados, máxima temperatura 25 en Salinas. En Ibarra, chubascos ligeros de esta hora, 15 grados centígrados, con lluvias allá en Ibarra, 22 grados. La temperatura máxima en Puerto Viejo, 21 grados amanece, 31 grados será la máxima temperatura. Santo Domingo, Los Áchilas, chubascos en el área, 19 grados de esta hora. Se llegará con lluvias a una máxima de 24 grados. Esmeraldas, amanece nublado, 21 grados centígrados, una máxima de 28 en Esmeraldas. En La Tacunga, nublado 9 grados, hoy se llegará a una máxima de 19. En Puerto Bajerizo, Moreno, son las 5 y 2 en la mañana. Amanece parcialmente nublado, todavía no amanece, está nublado a esta hora, 21 grados centígrados. La máxima será de 24. Así, las principales ciudades de nuestro país, la tónica general, nubladitos. Fríecito, así que a salir abrigaditos de casa para cumplir todas las actividades diarias. Muy bien, vamos a contarles que un siniestro de tránsito en el sector de la Armenia dejó 15 personas heridas. Una buseta de transporte escolar, al parecer por un desperfecto mecánico, chocó contra un poste de luz. Nadie sabe cuándo el destino le tiene una sorpresa, a veces buena, en otras mala. Se conoció que la buseta de transporte escolar estaba llena, bajada por la avenida Sebastián de Benalcázar, en sentido occidente-oriente, llevando como pasajeros a los empleados de una fábrica que terminaron su jornada de amanecida. Y el susto les abrazó, a pocos minutos, de donde salieron. Recibimos un llamado de auxilio de parte del ECU-911, alertando al cuerpo de bomberos para que venga a atender un rescate vehicular. Aparentemente, un desperfecto mecánico habría obligado al conductor a realizar una maniobra brusca que terminó cuando chocó con un poste de luz. Producto del impacto, este se partió en dos y cayó sobre la buseta, causando lesiones y golpes entre los pasajeros. Según versiones de los mismos propietarios de la empresa, que al parecer se le fueron los frenos. Según el reporte del cuerpo de bomberos, 15 personas resultaron afectadas, de ellas 14 eran mujeres, 7 fueron trasladadas a una casa de salud y las restantes dadas de alta. En el sitio del accidente, lesiones leves, politraumas, traumas cráneo encefálicos, producto del... pero leves. En este caso, por haber daños a un bien público y personas heridas, el vehículo entró en cadena de custodia para ser llevado a los pachos de retención. El conductor como que se asustó y prefirió dejar a todos y se fue con rumbo desconocido. Al momento de mi arribo de aquí al lugar no se encontraba lo que es el conductor, no hay lo que es el conductor, no se encuentra. Un siniestro con suerte, las investigaciones determinarán si hubo falla mecánica o fue falla humana. Y haber seguido por la pendiente, tal vez otra, habría sido la historia en que te informó Iván Casamen. Un adulto mayor murió arrollado en la autopista Narcisa de Jesús, cerca de la terminal terrestre Estos, en Noroír de la ciudad de Guayaquil. El hombre cruzaba la vía cuando fue impactado por un vehículo lamentable. Veamos. Tendido sobre la calzada, quedó el adulto mayor de 73 años de VAT, tras ser arrollado en la autopista Narcisa de Jesús al momento que cruzaba la calle. El señor cruzaba de este a oeste. Para mí que de pronto cruzaba era coger el bus. Venían competiendo dos carros, uno negro y uno gris. El gris era el que lo impacta al señor. Más atrasito verán la frenada que hace el carro que ya no pudo. A la velocidad que venían no pudieron. Y lo elevaron, siquiera el señor lo elevaron cuatro metros arriba. Y yo lo vi cuando ese señor lo impactó y el señor fue arriba al aire y cayó. Atropello, volteo en el aire y arrastre contra el pavimento. Más o menos estamos hablando de 25 metros. El conductor implicado cedió a la fuga. Agentes de la ATM tomaron procedimiento y elementos de la OIAT investigan este accidente. El vehículo hace una frenada porque hay huellas de frenada. Hay la trayectoria, el impacto al cuerpo humano, la proyección y el arrastre que quedó aquí sobre el bordillo de la acera del lado este. Parece ser que es imprudencia tanto del peatón como del conductor. Por cuanto, como usted puede observar, la huella es frenada y tal vez el peatón cruzó sin tomar las debidas precauciones. Para eso están los pasos peatonales, donde allá hay vigilantes que los ayudan a cruzar. Él ha cruzado por donde mejor le ha aparecido. Más o menos está a unos 300 metros, el paso peatonal. Al lugar llegó un nieto del fallecido para reconocerlo. El carro de medicina legal trasladó el cadáver a la morgue. Informó Roselena Vascones. Y en Chimborazo, una niña y una adulta mayor murieron tras ser alcanzadas por un rayo. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue para las experticias de rigor. El llanto desgarrador daba cuenta de la desgracia en medio de la montaña, donde yacía el cuerpo sin vida de María y de 76 años de edad, quien fue alcanzada por un rayo en el sector de Ambuk, perteneciente a la parroquia Punín, se presume, habría estado hablando por celular mientras mudaba su ganado. Está caído el rayo para yo llegarle, está todo así, acostado. Todo está carbonizado, ahí está el zapatito, todo está hecho como tipo carboncito. Literalmente parte de su cuerpo quedó carbonizado. Sus botas se abrieron como cual flor. Su sombrero tenía un orificio por donde se presume cayó el fulminante rayo. Su pequeña mascota, milagrosamente, sobrevivió. Como está echada, está quemada en la cabeza, ha cogido el relámpago. Eso es que se ha pasado. Lo que Dios mandó, la verdad que cogió así de sorpresa a gente humilde, gente trabajadora del campo. En medio de los gritos de los deudos del cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba, mientras en la parroquia San Juan registraban otra muerte de una niña de apenas un año ocho meses, quien también fue alcanzada por un rayo. Su tía de 55 años, quien estaba junto a la desafortunada infante, resultó gravemente herida. Fueron impactadas por un rayo mientras la niña se encontraba con su tía. La tía está también en el hospital con un diagnóstico reservado. Una tragedia que inluta a dos familias chimboracenses. Sin duda la naturaleza implacable demuestra que es impredecible cuando el mal temporal abraza la zona andina. El temporal nos afectó el día de hoy acá a Río Bamba, a los sectores rurales, y tenemos esta lamentable noticia del fallecimiento de dos personas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En el sector de la Rol 2, en el norte de Quito, fue localizada sin vida una mujer transgénero al interior de un domicilio. Unidades especiales de la policía encontraron huellas de violencia a la altura de la cabeza de la víctima. Le contamos. Las unidades de servicio preventivo acudieron al llamado de alguien que encontró el cuerpo en la habitación que servía como dormitorio. Los uniformados confirmaron que tenía algunas horas de haber fallecido, hasta ese momento por causas desconocidas. Recibimos un llamado del ECO 911 ante una posible muerte en el interior de un domicilio. Y una vez que verifica un cuerpo en el interior, activa el protocolo. La escena fue protegida hasta la llegada de agentes de criminalística y de nacer. La víctima de 51 años de edad aparentemente tuvo algún problema familiar. ¿Podría haber sido una riña? Entre el entorno familiar del hoyo exiso, las labores investigativas continuarán en base a los indicios que se encontró en la escena. De la verificación en la escena, los peritos encontraron signos de violencia a la altura de la región craneal. En el barrio Ajuana la conocían por el gabinete de belleza que atendía hace algunos años. Se observa huellas de violencia al interior, existen huellas de defensa del hoyo exiso. El cuerpo será trasladado al departamento de criminalística a fin de verificar más huellas de violencia y poder establecer la verdadera causa de muerte. El mayor Iván Naranjo, jefe de muertes violentas de la DINASED de Quito, indicó que la data de muerte sería de aproximadamente 48 horas. La pareja sentimental de la transfemenina es investigada por los agentes de la DINASED. Su testimonio será clave para saber lo que pasó y cuándo fue la última vez que tuvo contacto con la víctima. Era buena persona, no se metía con ella. Los vecinos más cercanos elevaron una oración para que descanse en paz. Era conocida por su peluquería, donde más de uno fue su cliente. En Quito informó, Iván Casamen. Y durante un arranque de celos, un hombre le propinó varias puñaladas a su conviviente mientras se encontraba en su domicilio en el sur de Guayaquil. Una de las hijas de la pareja resultó herida cuando intentaba evitar la agresión. Ginger Beltrán Vera, de 32 años, recibió seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo, aparentemente por parte de su conviviente. La agresión se produjo mientras la pareja discutía en su domicilio. La mujer intentó escapar, pero se desplomó en el patio de la vivienda. Porque nosotros que llegamos ahorita, la única que nos da información es la bebé más pequeña. Que dice que el papá le ha dado una espuñalada a la mamá. El intento de femicidio se produjo en las calles 25 y Calicuchima, en el suroeste de la urbe. ¿Han encontrado el arma utilizada para la agresión? Un cuchillo con el que aparentemente se habría procedido a causar las heridas. Cuando la policía llega al lugar, ¿con qué escenario se encontró? Con la señora tirada en la parte del patio y la niña avanza a abrir la puerta y el individuo metido en un cuarto en donde es sometido por parte de elementos de la policía. La agresión fue presenciada por las dos hijas de los convivientes de 8 y 13 años de edad. La última recibió un corte en una de sus manos por defender a su progenitora. A la propia hija. O sea, este señor ya es un loco, ya es desquiciado. El atacante es conocido en el sector como el Loco Aro. Pero toda la vida es la celada. Se separaba un día o dos y enseguida ella venía. Y me imagino con alguna amenaza algo. Y ella tenía que regresar otra vez. Aparentemente anda en malos pasos y tiene problemas de adicción. Tras apuñalar a la mujer, intentó suicidarse con el mismo cuchillo. Él estuvo detenido. Los tres heridos en este caso se encuentran fuera de peligro en diferentes casas de salud. Informó Jorge Salazar. Al retornar, preste atención. Ecuador prevé vacunar contra el COVID-19 a 30.000 personas diarias. Debilitar a 10.000 puntos de vacunación en todo el país. Con estas y otras informaciones ya retornamos. Son las 6 de la mañana y 13 minutos. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Estamos de vuelta con ustedes. Ecuador prevé vacunar contra el COVID-19 a 30.000 personas diarias. Y habilitar 10.000 puntos de vacunación en todo el país. Esto con el plan o parte del plan de inmunizar a la población. Así lo informó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Javier Sororzano. Veamos qué dijo. Ecuador tiene cuatro acuerdos con proveedores de vacunas COVID-19. Mientras avanzan las negociaciones, la cartera de salud tiene lista una planificación. ¿De cuántas personas se vacunarían por día? Es que podríamos llegar a vacunar hasta 30.000 personas por día. Entonces, tendríamos la capacidad de más o menos vacunar casi un millón de personas por mes. Según el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, Javier Sororzano, la cifra podría ampliarse en función de los acuerdos que se establezcan con el sector privado y con los gobiernos autónomos descentralizados. Además, para facilitar el acceso a la vacuna, 10.000 puntos se estarían por habilitar. Tenemos entre el IES, Fuerzas Armadas, Policía y el Ministerio de Salud. Podríamos estar llegando hasta 10.000 puntos de vacunación en el país. Estos datos son alentadores. Sin embargo, mientras no llegue la vacuna al país, la mejor manera de prevención es seguir las medidas de bioseguridad. La capital sigue siendo la más golpeada, ya que el sistema hospitalario presenta una ocupación del 94% en las unidades de cuidados intensivos, según el informe de la Secretaría Metropolitana de Salud. La ocupación de camas de UCI sigue en aumento, como que mude en pacientes en espera de una cama. La situación de la ciudad sigue siendo preocupante. Aunque en los exteriores de dos hospitales que visitamos no se registran filas de personas en búsqueda de atención, crece la incertidumbre de familiares de pacientes contagiados. Estar con paciencia y en las manos de Dios. ¿Quién es quien se encuentra dentro de la casa? Mi papá, mi papá. Sí, estaba viendo a ver qué dicen, porque ahí no dejan ingresar a nadie. ¿Con qué síntomas ingresó? Ya no podía respirar bien. Hasta la fecha en el país se registran 181.104 casos positivos de coronavirus y Quito consente a la mayor parte, con 59.579. Informó Pris y la cadena. Y 12.000 pruebas para la detección del COVID-19 se realizarían en la capital hasta finales del año a través de un convenio entre el Cabildo y la Academia. Según la Secretaría de Salud, los exámenes se podrán realizar gracias a un remanente de reactivos. Una estrategia adicional. Así calificó la Secretaría de Salud de Quito al plan de realizar nuevas pruebas para la detección del COVID-19 con el sobrante de algunos insumos de los exámenes ya hechos. Teníamos los reactivos de las muestras anteriores y estamos haciendo un acuerdo con la Universidad Católica para utilizar esos materiales también en la continuación de las pruebas. En total serían 12.000 nuevas pruebas que se efectuarían durante los últimos meses del año. De tal manera que no vamos a tener ningún periodo en que no se hagan pruebas. El anuncio de una existencia de un sobrante de reactivos una vez realizadas todas las pruebas que adquirió el municipio provocó descontento entre los concejales de la capital quienes insisten en que la compra no tuvo una adecuada planificación. Sobrante no debe haber cuando se ha comprado de manera adecuada. Se generan estos sobrantes en el momento que el municipio no tiene de manera ordenada su ejecución, su compra, su planificación. Pese a ello, el municipio efectuará una nueva compra de pruebas para el 2021. Vamos a contratar servicios integrales con el procesamiento. Yo no estoy de acuerdo con que el municipio de Quito compre pruebas. No tienen la capacidad técnica operativa ni la planificación para hacerlo. Las autoridades señalaron que el presupuesto para la compra y procesamiento de las nuevas pruebas sería de cerca de 2.600.000 dólares. Informó Sofía Vintimilla. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario que abrió sus puertas a mediados de mayo para la atención de pacientes COVID tendría los días contados, pues existe un presupuesto establecido solo hasta finales de año. Se prevé que reciban a pacientes hasta el 15 de diciembre. Le contamos. Este es el Centro de Atención Temporal Quito Solidario ubicado en el Parque Bicentenario y adecuado precisamente para atender a pacientes COVID-19 leves hasta moderados. Lugar que podría cerrar sus puertas, pues al momento no se habría destinado presupuesto adicional a la fecha establecida. Bueno, está planificado que funcione hasta el 31 de diciembre. Hasta ahí está el presupuesto que existe. El riesgo, una muy probable segunda ola de contagios que debe darse. La pregunta es, ¿a dónde se destinarían esos pacientes si ya deja de funcionar dicho espacio? Yo pienso que por seguridad debería permanecer abierto seis meses más, es decir, hasta el mes de julio del 2021. Paul Carrasco, director del Centro Temporal, comenta que ya se han empezado a realizar las gestiones necesarias para que se prolongue la vida útil del centro. Bueno, se ha hecho gestiones, vino una delegación del IES a ver por qué sería un hospital que les podría servir para descongestionar el resto de hospitales y poder ocuparse de las cirugías que están represadas, las cosas que no se ha hecho prácticamente durante la pandemia. Pero también es enfático, en el caso de que no haya ningún cambio, de que no se dé solución a la problemática, ya tienen fecha de hasta cuándo recibirán pacientes. Si es que no hay ningún cambio con respecto al fin del centro, se recibirán hasta el 15 de diciembre. Desde que se abrió el centro, casi mil personas han sido atendidas. En emergencia, al menos 600. Y en el último mes, unos 120 enfermos. Pero aquí, aún permanecen 30 pacientes COVID, tres en cuidados intensivos y uno con ventilación mecánica que será llevado a un hospital general. Sobre este tema, el pasado 11 de noviembre, el alcalde de la ciudad capital, Jorge Yunda, se pronunció acerca de la permanencia o no del centro temporal. Y en finales de diciembre se evaluará ya su permanencia. Ojalá, Dios quiera, que tengamos ya que cerrarlo, pero vamos a tener que tener esa información importante para tomar las decisiones que amerite. Informo, Marilín Jaramillo. Y el municipio de Guayaquil resolvió suspender los eventos masivos por las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la Urbe porteña. Esto para evitar el incremento de casos de coronavirus. Autoridades identificaron siete sectores de la urbe donde se concentran la mayor cantidad de casos. El análisis refleja que de los 24 sectores que se encuentran vigilados por personal de salud municipal, existen siete donde todavía persisten cifras altas de contagio. Estos son Sauces, Guayacanes, Samanes, Socio Vivienda 2, Guasmo Sur, Fertiza y la parroquia García Moreno. Y de casos confirmados con prueba PCR, en este momento la cifra es de 1.2 por cada 10.000 habitantes y la anterior, la más alta, era de 1.36. Existen al momento un promedio de cinco muertes por COVID. Bajamos de seis a cinco. Datos que, según manifiestan, se presentan debido a una falta de disciplina social. Es decir, hacer caso omiso a las normativas de bioseguridad. Usted ve que en la tarde y en la noche las personas andan sin mascarilla, van a los locales comerciales, a los restaurantes, se beben libremente sin ninguna precaución, se cierran las calles los fines de semana, se juegan a pelotas, junto con la pelota está el trago, hay aglomeración de personas. Por ese motivo, el COE cantonal establece nuevas prohibiciones encaminadas a controlar las concentraciones masivas por las fiestas de diciembre. Entre ellas, se evitará la realización de las ferias navideñas. La exposición de los gigantes quedó eliminada, quedó eliminada y esto a consecuencia de conversaciones que tuvimos con el grupo de artesanos. Se suspendieron y sigue en vigente la apertura de malecones, parques, etcétera, para Navidad y Año Nuevo. Esto lo dio a conocer durante su recorrido al Hospital Bicentenario, donde realizó la entrega de un tomógrafo para atender traumas generados por el COVID-19. Vamos a llevarles una canasta a cada familia, 250 mil familias, las más pobres entre los pobres, que se añadirá inclusive pollo, además de los alimentos que ya tenía. Informó José Morales. Y al retornar, vamos a contar la historia de Ana, que es una ciudad extranjera, quien habría sido violada en el año 2018 durante una fiesta en la localidad de Zaraguro. Han pasado dos años desde el momento. A pesar de las pruebas, la justicia no ha podido localizar al responsable. Esto y más al retornar en la primera hora. Una pausa y venimos. Ahora, protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado dos metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Vamos a contarles ahora la historia de Ana, que es una ciudadana extranjera, quien habría sido violada en el 2018 durante una fiesta realizada ya en la localidad de Zaraguro. Han pasado dos años y desde el momento, a pesar de las pruebas, la justicia no ha podido localizar al responsable, quien podría enfrentar una pena entre los 19 a 22 años de prisión. Aquí la historia. Le contamos. Al menos 33 de cada 100 mujeres han sido abusadas o violadas en el país. Así lo señalan las estadísticas registradas durante los últimos años. Uno de estos casos es el de Ana, una joven francesa quien vino en el año 2018 a Ecuador para realizar trabajo comunitario junto con una fundación en la comunidad de Zaraguro. Durante su estadía fue invitada a una boda y ya en horas de la noche un grupo de jóvenes se reunieron a cantar. Lo último que ella recuerda es que estaba sentada en una parte de la habitación y pierde el conocimiento. Ella al día siguiente, a las 7 y media de la mañana más o menos, se despierta con cierto malestar y encuentra que su botón del pantalón está desabotonado y el cierre del pantalón está roto. Junto con una amiga acudió a un médico legal quien determinó que Ana habría sido víctima de violación. Se encuentra material genético de una persona masculina. Tras varias investigaciones, las autoridades establecieron que Eric B. era el autor de la violación para quien ordenaron prisión preventiva. Sin embargo, el acusado no compareció a la audiencia preparatoria de juicio y se encuentra prófugo. La defensa de la joven ahora reclama el lento accionar por parte de la justicia. Las autoridades no han hecho nada. Se ha insistido en fiscalías, se ha insistido en tribunales, se ha insistido en la policía. El fiscal encargado del caso incluso quiso reformular los cargos. Se expresó diciendo que no pudo haber sido una violación debido a que Ana no es una persona virgen. Casos como estos se repiten todos los días y la vulneración de derechos a las mujeres es una de las desigualdades de género más graves en nuestro país. Es grave que en este país se piense que porque una mujer sale a divertirse es una forma de decirle a los hombres pueden violarnos. Lamentablemente muchas de estas agresiones no son denunciadas. A decir por los expertos, el proceso judicial sería un gran limitante para las afectadas. No puede ser posible que en la fiscalía a una mujer violada le hagan esperar dos, tres, cuatro, cinco horas para hacerle el examen médico legal. No puede ser posible que la atiendan en un sitio donde no es el adecuado y entonces tú tienes que contar todo lo que te sucedió, no solamente frente a todo el mundo, sino que lo haces tres, cuatro, cinco veces. El proceso de Ana al momento está detenido pues la ley señala que en estos casos ninguna persona puede ser juzgada en ausencia, por lo que la defensa hace un pedido a las autoridades. Se le incluye en la lista de los más buscados. Al ser estas historias cada vez más comunes y quedar por largo tiempo sin solución, se recomienda a todas las mujeres mantener constante comunicación con sus familiares. Cuando sales con un amigo siempre informar a otra persona, decir dónde vas a estar para evitar que algo te pueda pasar y que nadie sepa dónde estás. Informó Sara Naranjo. Y se suspendió la audiencia preparatoria de juicio en contra de la persona acusada de haber atropellado a un ciudadano en Urdeza, esto en el norte de Guayaquil. El hombre falleció producto de las heridas. La diligencia se reinstalará el viernes. Daban las 13 horas. Familiares y amigos de Roberto Malta se habían dado cita en la fiscalía en el norte de Guayaquil. Exigían sanciones en este caso. El mismo que se dio a conocer en la comunidad, pues una cámara captó el momento justo cuando todo ocurrió en el sector urdeza. El video se viralizó en las redes sociales. La persona a quien conducía el automotor no se ha presentado a los llamados de las autoridades. Por ello piden sea localizada. Nosotros estamos exigiendo justicia, sea todo lo que se tenga que hacer porque es algo muy evidente. Y bueno, si hoy día fue Roberto, no queremos que mañana sea otra persona. En esta audiencia lo que se da es el dictamen de la fiscalía, el cual por obvias razones sabemos que debería ser acusatorio. Lo que vamos a indicar es todas las pruebas que se han recopilado. Hay dos videos desde dos ángulos distintos. A las 14 horas con 30 minutos se instaló la audiencia. Sin embargo, poco fue lo que duró la diligencia. La misma audiencia para el día viernes a las 10 de la mañana. Ahora esperan que este día viernes se vuelva a instalar. Como la audiencia fue telemática, el expediente físico no se encontraba aquí, sino en manos de la fiscal que se encontraba por videoconferencia, al igual que la jueza. Entonces la jueza necesita revisar ese documento para poder continuar con la audiencia. Aún no hay noticias del paradero de las sospechosas. Sin embargo, están expectantes a que aparezca. La sentencia en firme va a depender de que esta señora sea capturada y traída a juicio. Se llamaría a juicio el día viernes a la señora Kenny Solange A. Informó Julio César Saona. En Contabalos, allá en la provincia de Imbabura, labores de inteligencia permitieron decomisar amas de fuego y material explosivo, mientras que en la ciudad de Lago Agrio, allá en Sucumbíos, un patrullaje preventivo terminó en el decomiso de 150 paquetes de droga. Veamos. Los equipos policiales estaban realizando un operativo de control cuando de pronto divisaron una camioneta que buscó evadir a los uniformados. En ese momento se activaron agentes motorizados, logrando ubicar el vehículo cuadras más adelante abandonado y en el cajón paquetes con alucinógeno. Nosotros le dimos alcance a la altura del pescador, donde ya no se encontraba el ocupante del mismo ni el conductor. Se procedió a realizar un registro de la camioneta donde en el balde se encontró varios paquetes. El misterio terminó cuando los bloques fueron sometidos a las pruebas químicas. Era marihuana que aparentemente tenía que salir de la provincia. El peso alcanzó los 60 kilos. El alcaloide sería para consumo interno en diferentes ciudades del país. La misma que contenía más de 140 paquetes de una sustancia verde. Se continúan las investigaciones en base a los datos que arroja las series alfanuméricas de dicho vehículo. Mientras en la ciudad de Otavalo, la unidad de control de armas y municiones de la policía judicial interceptó a un ecuatoriano de 40 años de edad, el mismo que intentaba aparentemente comercializar un revólver, una pistola, 22 libras de pólvora, 1.235 unidades de mecha corta de fabricación artesanal y cuatro rollos de mecha lenta. Por información reservada, tienen conocimiento que habría un ciudadano que estaría ofreciendo un material explosivo. Se conoce que estarían tratando de negociar tanto los explosivos como las armas de fuego. Presumen que los explosivos y las armas cuya comercialización está prohibida tenían ya un comprador que seguramente se quedó esperando y seguirá esperando la llegada del material que entró en cadena de custodia, informó Iván Casamen. 34 detenidos, 3 bandas desarticuladas, 23 armas de fuego y 27 motos retenidas son los resultados de operativos de la policía que fueron presentados por el Comando Zona 5 y las Zona Guayas. No son pocos los casos que lograron asestar después de 2.336 operativos en la semana del 9 al 15 de noviembre. 34 detenidos por delitos controlados en el cuadro de mando integral, 57 detenidos por diferentes causas, 3 bandas desarticuladas. Son las últimas acciones ejecutadas por el Comando Zonal 5 de la Policía Nacional que incluye a las provincias de Guayas, Santa Elena y Galápagos. De igual manera se realizó la desarticulación de una banda delictiva que venía operando en varios cantones de esta subzona. De manera paralela se aprendieron a dos sujetos acusados de tentativa de femicidio, uno en el Cantón Milagro y otro en Yaguachi. Él procede a pertrecharse en su domicilio con dos menores, amenazando con la vida de estos una vez que la policía intervenga o intente ingresar, procediendo a la apertura de las válvulas de gas, pretendiendo asfixiarlos. En otro caso detuvieron a tres personas, entre ellas una mujer. Un arma de fuego con sus municiones eran las evidencias. No solo asaltaban, en el Cantón Balsar. A la negativa del robo proceden a dispararle un proyectil de arma de fuego en su pecho, gracias a la intervención de la Policía Nacional. Los ubican a los victimarios en el Cantón Bocache. Buscan cercar acciones delictivas en todos sus niveles, informó Jorge Escobar. En Calderón un incendio de grandes proporciones, acabó con una fábrica de mangueras y ocasionó pérdidas materiales en dos viviendas aledañas. Cinco unidades contra incendios controlaron el fuego. Al momento se está investigando las causas de este siniestro. Veamos. La gran columna de humo y llama se apoderó del cielo de Calderón. Cuando el infernal incendio fue captado por quienes desesperados veían cómo se consumía lo que era una fábrica. Imágenes muy poco comunes donde el resultado fue este. Pues tras la intervención de los bomberos, todo quedó prácticamente inservible y reducido en cenizas. Se constató el incendio, aparentemente es una fábrica de mangueras y aledaño era un lugar donde reciclaban. La desesperación fue tal que los vecinos ayudaron a controlar el flagelo. Utilizaron también mangueras y baldes con agua para repeler las llamas. Pero no únicamente fueron los afectados, la fábrica y el depósito de reciclaje, sino también viviendas. Adicional también se contaminó dos viviendas, la cual fue controlada rápidamente por nuestros efectivos. Parte de la casa de Mariana fue consumida. Así quedó la ducha quemada y varios enseres corrieron con la misma suerte. Dicen que se ha quemado una lavadora, no sé lo demás. Yo como estoy enferma en la presión, estoy por acá. Allá dicen que se queman las cosas. Se sabe que cinco unidades contra incendios llegaron al sitio y 30 efectivos. Pero la fábrica se perdió en su totalidad y la causa aún se desconoce. Al momento estamos en investigaciones. De su lado, vecinos de la zona cuentan que es la primera vez que ocurre este tipo de incendios. Estaba en mi casa y olía como plástico quemado. Yo salía al patio y ahí empezamos a ver las primeras llamas que salió. Y de ahí ya se expandió el incendio. En esta tragedia con suerte, por fortuna no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. Únicamente cuantiosas pérdidas materiales. Informo, Marilín Jaramillo. Momento de una pausa comercial. Al retornar les contamos que al menos 10 fallecidos deja el huracán Iota a su paso por Centroamérica. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!